La pareja de Kerem Bursin y Anderchel no volvió a perder el primer lugar en las redes sociales ante nadie. La empresa de investigación de redes sociales Somera ha anunciado los personajes de la pantalla más comentados de julio en las redes sociales. Los personajes fueron determinados por la cantidad de publicaciones compartidas en las redes sociales. Entonces, ¿cuáles fueron los cinco personajes más populares en las redes sociales? Anderchel y Kerem Bursin, que dieron vida a los personajes de Eda y Serkan en la serie Sensile Cup transmitida por Star Televisión, no perdieron el primer lugar ante nadie. El personaje Serkan ocupó el primer lugar con 1.800.899 mensajes, mientras que el personaje Eda ocupó el segundo lugar con 1.513.696 mensajes. La muy popular serie Marasldeat llegó a su final, pero sus efectos aún continúan en las redes sociales. Mientras que el personaje de Mahur, interpretado por Alina Vos, ocupó el tercer lugar en la lista con el número de 1.046.868 mensajes, el personaje de Marasldeat, interpretado por Burak Deniz, ocupó el cuarto lugar con 1.28.884 mensajes. En el quinto lugar de la lista, el personaje de Poiraz, dado vida por Alpna Bruce en la serie Adamasal transmitida por Star Televisión, tuvo lugar con 745.538 mensajes. En el quinto lugar de la lista, el personaje de Poiraz.